¿Qué es el ciclo? Y el programa está formado por autores argentinos y uruguayos, es un dúo de guitarras que el otro guitarrista se llama Carlos Pochulitegui, es de provincia de Buenos Aires y entonces hay autores argentinos y uruguayos. Tratamos de que sea un repertorio para todo tipo de público, no solo músicos, entonces hay como la mitad del repertorio es de carácter popular, haciendo arreglos un poco diferentes a los que se han hecho de temas como por ejemplo Alfonsina y el Mar, que hay 80.000 versiones, nosotros tratamos de hacer un arreglo popular pero original dentro de la cantidad de cosas que se han hecho. Y después la otra mitad del repertorio es como más arriesgado en su lenguaje porque es como de lenguaje contemporáneo, lo que se llama música atonal, creo que la mitad del repertorio vamos a hacerlo así, con una forma de componer, con un lenguaje musical de 1900 hasta nuestros días. Gracias por ver el video.